Misiones Secundarias 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 Vale, vale, vale. Me han tirado del caballo. Vamos a ver. Empezamos bien, ¿eh? Oye, esa flecha. ¿Se ha perdido por ahí en el horizonte o qué? Ah, mira que está ahí. Voy a terminar menos. Miro más rápido haciendo nuestra marea. No hace de osos ni de alces. Ni osos ni alces, ¿eh? Ni osos ni alces. Vale. A ver, por cierto. Mierda, me equivoco, botón. La pegajosa. Me gusta la pegajosa. Eso. Vale. Algo más por aquí. Vale, todo despejado. Flecha, flecha. Provisiones. Muy bien. Venga, subamos. A ver qué nos tiene que decir el Sensei Ishikawa. Gran personaje, ¿eh? El Sensei Ishikawa, por cierto, ¿eh? Así de lo secundario yo diría que es la que más me gusta. ¿Sois el fantasma? Ya estamos con la tontería del fantasma. Ja, ja. ¿Qué ha ocurrido? Su caravana fue emboscada. Hay muchos ataques últimamente. Dicen que robáis víveres o que estáis con los mongoles. Descansa. Hablaré de esto con el señor Sakai. Tomo está detrás de esto. Siembra el terror y la paranoia. No es culpa de las caravanas que ataca. Llegué demasiado tarde. Pude salvarle, pero no al resto. ¿Y dónde ocurrió? Cerca. ¿Por qué? Desde allí podremos rastrear a su grupo hasta su campamento. Tiene su lógica. ¿Qué ocurre? Nada. Que me desquicia cada vez más. Pronto acabará. Descansa. Comete lo que te he dado. Y espera un poco antes de irte. Gracias, Sensei. Mostradme el lugar exacto. A ver. ¿Dónde fue el lugar de la emboscada? ¿Va a coger caballo? ¿Sí? Vale. ¿Qué propósito persigue Tomoe? ¿Por qué Tomoe atacaría una caravana en la prefectura de Kushi? Carece de relevancia estratégica. No. Porque el templo Kushi-dera es un símbolo. Quizá los mongoles intenten minar su moral. No sonáis muy convencidos. Creo que solo es una parte de su plan. Tomoe traicionó todas mis enseñanzas. Luego me traicionó a mí. Y después a su hogar. La perseguiré hasta el horizonte, si se tercia. La perseguirás tú y la perseguiremos. Ahí está la caravana. Hay más víctimas de Tomoe. Veamos qué nos depara. Venga, echamos un vistazo. Bueno, veo flechas, ¿vale? Aquí, examinemos. No hay más supervivientes. ¿Flechas mongolas y japonesas? Por supuesto. Vale. A ver qué más hay por aquí. Saminemos. Una advertencia para el pueblo de Kushi. De Tomoe. Por orden del señor Sakai y el sensei Ishikawa, el viaje por estos caminos se castiga con la muerte. Vulgar, pero efectivo. Vale. Y así. Fueron por el camino. Los encontraremos. Esta es la última vez que Tomoe y sus hombres asaltan a alguien en Kushi. Ven. Vale. ¿Dónde estás? ¿Estáis? Ah, acá coge el caballo. Vamos a ver si iremos con ella. Una ladrona. Asesina, mejor dicho. Eh. Cuidado, cuidado. ¿Por aquí, no? ¡A prisa! ¿Ese ruido? Desmontemos. A ver. Rápido. No hay tiempo para explorar. Ahora, ¿quién va con la hakama a medio atar? ¿Por aquí? ¿Qué está haciendo aquí sola? Voy a liberarla. ¡Saca a robo! Bronte, serás libre. Oh, no. No, por favor, no. Venimos a ayudar. Ella dijo. Dijo. Tomoe. ¿Qué dijo? Dijo que viviría hasta que viniesen los samuráis. Hostia. En la cornisa. ¿Es ella? No, somos goles, ¿no? Vale. Genial. Entonces tengo flechas. Tengo que cambiar. Ah, oye. Tomoe. Uno menos. Joder. ¿Cómo ponen, eh? Los arcaros estos. Vale. Arriba. Uno menos. Queda uno. Aquí está ahí. Solo le veo. Partialmente. Perfecto. Acabez. ¿Ya? Habla con Ishikawa. Sakai. ¿A qué juegas, Tomoe? Tanta tontería. Tomoe nos tendió una trampa y caímos por completo. Sí. Hablé con ella hace dos días. ¿Tomoe? Con la cautiva. La oí hablar de una japonesa que vio con los mongoles. Le pedí que averiguara dónde acampaban y me lo dijera. ¿Hicisteis qué? Podría haber acabado de otra forma. Y ahora estaríamos sobre el cadáver de Tomoe. Habláis de lo que significa ser un guerrero. De cómo Tomoe los socava. Pero ambos sois iguales. Esperas que seamos perfectos. Tu tío. Yo. Masako Adachi. Pero solo un niño espera perfección de sus mayores. Decid lo que queréis, Sensei. Todos llevamos armas. Elegimos entre la vida y la muerte. Y os sentís cómodo con ese poder. Si no lo estuviera, estaría muerto. Y tú también. Fantasma. No todos pueden ser samuráis. Mas sí asesinos. Aún hemos de lidiar con un campo en Otsuna. Vale. Talismán de la restitución rauda. A ver, ¿para qué vale esto? Las flechas normales cerradas tienen un 25 probabilidad de ser recuperables. No, no me interesa. Vale. Vale. Mantener options para ver el terror de Otsuna. A ver, es que estoy pensando que podemos tirar en el capítulo de hoy. Y seguir haciendo las misiones de Tomoe hasta terminarlas. Esta es la 7. O sea, quedaría esta y dos más. Como son cortitas, podemos seguir el relato. A ver. Y ya terminamos con terminación. Mira, sí. Vamos a estar aquí al lado. Vamos a recoger primero los suministros aquí. Y ya nos vemos las caras con Tomoe. Que ya va siendo hora de que echemos cuentas con ella. Condenada. Vale. Fechas. Vale, yo creo que ya está todo, ¿no? Vale. 330 metros. Y se busca Isikawa dentro de las granjas. Isikawa está aquí. Ja, 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 ja. Venga, vamos. Vale, yo creo que ya está. Por ahí. Si me encuentro con una patrulla, la voy a atacar porque necesito determinación, ¿eh? A ver, déjate caer por ahí. No pasará nada, ¿no? Sí. Corina del viejo Toyotama. 140 metros. Uuuh, cuidado. Madre mía, no me he caído por los pelos. Voy a buscar otro método para bajar. Vamos a pie. Eh, ¿no te puedes dejar caer ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Joder. ¿Qué toño me he metido? Estoy tiritando de vida, ¿eh? Por cierto. Y no tengo determinación. Aquí. Vale, busca Isikawa. Vale, está ahí. Ya estamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Es esto obra de Tomoe? Ella y sus mongoles han estado ocupados. Dicen que Ran sabe dónde hallarla. Vos primero. Vale. Aquí no hay nada interesante. Sigamos. ¿Por qué sabe dónde está su campamento? Lo encontró mientras buscaba comida en el bosque. Suerte que sí, querida. Sus acompañantes murieron. ¿Te llamas Ran? Sí, mis señores. ¿A los mongoles que te hicieron esto los lideraba una de las nuestras? Tomoe. Jamás olvidaré esa cara. Formaba parte de un grupo de ladrones que vivía aquí. No es posible. Tomoe es de la prefectura de Umugi. Se trasladó a estos lares. Su arco aterrorizó a Tsuna durante años. Se decía que podía acertarle a un halcón en vuelo con los ojos vendados. ¿El campamento dónde está? En el bosque, al suroeste de aquí, entre el río y la costa occidental. Vale. Acompaña a Ishikawa. Maldita. Las lecciones. Los secretos compartidos. Un desperdicio. ¿Por qué me ha mentido? Tomoe jamás os contó nada. Antes de pelearlos, le ofrecí adoptarla como mi hija. Hacerla, samurai. Para alguien como ella, es un gran cambio de suerte. Y yo se lo rebate. ¿Por qué es asesina a sueldo? Porque su sensei le falló. Recayó en la vida que conocía. Una cosa es arruinar la posibilidad de otra vida. Pero aterrar a tu pueblo. Soy consciente, Sakai. ¿Sí? ¿Puedo contar con que haréis lo que se debe hacer? Hallemos ese campamento. Hemos de parar a Tomoe, o sea, más vidas. Viaja al campamento de entrenamiento de Tomoe con Ishikawa. A ver si la vemos ya por fin. No interesa saber cómo es. La buena noticia es que se ha retirado a un lugar que conoce. Está desesperada. Tiene al imperio mongol de su lado. Cuanto más la perjudiquemos, antes le retirará su apoyo el Khan. Podríamos aprovecharnos de eso. Abrir una brecha entre ellos. ¿Y si lo hiciéramos si Tomoe abandonara la causa mongola? La perjudicación de Tomoe no podría ser útil. Podríamos aprovecharlo. Eso sí sería útil. Hasta que te clavara una flecha en la espalda. La mujer dijo que Tomoe aterrorizó a las gentes de aquí. Eso debió de ser hace años. Tomoe sería joven. Adolescente. Y defendiéndose entre bandidos. Difícil hasta para alguien con el doble de edad. Y jamás sospechasteis nada. Cuando empezó a estudiar conmigo, ocultaba una pequeña hoja en la manga. Y tenía un alijo secreto de comida. No entiendo que desdeñaseis esas señales. Había otras. Quería tanto que fuese mi heredera. Que me cegué ante la verdad. El campamento estará cerca. Terreno perfecto para arqueros al acecho. Abre bien los ojos. Desmontemos. Agáchate y busca un buen sitio para un reconocimiento. Aquí. Vale. Lo hemos visto antes. ¿Qué es lo que ves? A ver. Otear. Estudio el campamento. Flechas japonesas. Cómo no. Flechas japonesas. Cuerpos como dianas de arquería. El sello de Tomoe. Acaba con el campamento. Vigila por si aparece Tomoe. Cuando gustéis, sensei. Me ocultaré hasta que golpeéis. Vale. Derrota a los arqueros. ¿Cuántos son? Tres, seis, siete nada más. Volvamos por aquí. A ver cómo ando de flechas. Lo primero. Vamos a tirar con las flechas de fuego. Seguro en los golpes. Cuidado. ¿Por qué no se ha prendido este? Ese. He dado a ese. Quieto. Ahí vas tú. Uf, cuidado. Que ellos también tienen flechas de fuego, ¿eh? Fuera. ¡Hostia! Cabronazo. ¿Dónde estás, contero? Ahí. Vale. Perfecto. Queda alguno. Queda uno allí. Perfecto. Fue vista aquí hace poco. Investiga. Vale. Primero vamos a registrar cuerpos que necesito munición. Tú. Quédate. Vale. Este me ha dejado algo también que está brillando. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Las posiciones. Todo esto me viene muy bien porque necesito hacer mejoras. Vale. Ha dicho que investiguemos. A ver qué vemos por aquí. Busca señala de tomo en el campamento. A ver. ¡Eh! ¿Qué era eso? Bomba pegajosa. A ver. Vale. Nada por aquí. Vamos a mirar estos cuerpos. A ver. Algo por aquí. Nada. Nada. Dijo que había flechas japonesas. De haber alguna señal estaría por aquí. No. Aquí tampoco. A ver. No veo ninguna señal. A ver. A ver si por aquí hubiera huellas o algo. Vamos a ver. Aquí. Mira. Sensei. Por aquí. Será tomo en el. El sensei y el fantasma. Me estoy hartando de los dos. Tus arqueros han muerto. Se acabó. Emboscada. Siga el rastro. Yo lo retendré. Vale. Venga. Vamos a por tomo en. Por fin ha aparecido. Tomoe sabes cómo acabará. Tú sigues soñando. Qué desobrada va la colega. No hay a dónde ir Tomoe. Yo corro igual o más que el mío. Debéis esforzaros más señor. ¿A dónde va? Tomoe. Tomoe. El señor Sakai. Otra mascota del sensei. Y tú una arquera con talento que pudo tener otra vida. Y la rechazó. ¿Es eso lo que te contó? Tomoe. ¿Por qué hablamos? Para que pueda avisarte de que tengas cuidado. Mi sensei intentó matarme. Hará lo mismo contigo. Gracias por avisar. Mas voy a zanjar esto. Ya está zanjado. No tengo nada. Ni a nadie. Baja el arco Tomoe. ¿Perdió el juicio? No. Tiene algo por ahí. Esta tiene alguna carta por ahí. Se ha tirado al agua. Bueno ya por lo menos la hemos visto. Lleva una careta por cierto. Tiene alguna carta por cierto. No tengo nada. He dicho que el sensei intentó matarla. ¿Os habéis planteado la posibilidad de que el sensei nos esté ocultando algo? ¿Han visto por aquí los goles? ¿Dónde? Venga. Venid para acá. Necesito determinación. ¡Venga! Tarda mucho tiempo. Venga. Venid para acá al acero. ¡Joder! Tres pinta monas. ¡Qué te sirve! ¡Eres! ¿El caballo? ¿Qué le he visto por aquí? ¿Por aquí? Venga. Venga. Vamos. Policicamos. ¡Arre! A ver. Y si cago algo no nos ha contado pájaro. Sakai, ¿qué ocurrió? Tomoe no me ha matado. Y podría. Tú la dejaste ir. Saltó al vacío. Pude verla. Viste lo que quería que vieras. Parecía desesperada. Lo está. Por nosotros. Cree que me traicionaréis. No es cierto. Intenta abrir una brecha entre los dos. Y funciona. No. No lo hace. Bien. La próxima vez que dudes, si yo puedo cumplir, pregúntate a ti mismo. Tomoe no ha acabado aún. Intuyo que irá al norte. A ganarse el favor de los mongoles. La hallaremos. Bueno, talismán de la eficacia, talismán de ataque a distancia. Creo que de estos ya tenía alguno yo, ¿no? Vale, no me interesa. Bueno. Hemos conseguido Seda, que nos viene muy bien. Vamos a ver. Dijo que Tomoe iría al norte. Creo que por aquí ya no hay más misiones de Tomoe. Vamos al diario. A ver. Relator de Tsushima. No. Parece ser que no. De momento no hemos desbloqueado ninguno. Vale, pues no nos queda otra que seguir el modo historia. Más adelante desbloquearemos las últimas misiones de Tomoe, que las capturaré también, por cierto. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Vamos hasta este campamento y tiramos con el modo historia. No podemos pasar por en medio de un asedio. Hallaremos solución. Ah, no, mira, ataca. Te sacamos de Bahía a Zama. Y estuve a punto de morir. Jin, viniste. Hablamos, Yuna. ¿Qué hacen todas estas personas, Fuen? Los mongoles asediaron Yarikawa. No se puede entrar. Reclutar a los antiguos rivales del señor Shimura no iba a ser fácil. Más ahora. Ahora también necesitan aliados. Piénsalo. Les ayudaremos con los mongoles y nos lo devolverán. Necesito su palabra antes de luchar. Pero no podemos entrar ahí. No, sí que podemos. Hay una entrada oculta. De cuando éramos niños. Aunque siga allí, no podemos alcanzarla. Hay que intentarlo. Sé de un lugar desde el que buscar cómo sortear el asedio. Muy bien. Venga, sigamos a Luna. Después de tantos años, mire donde mire, me trae recuerdos. No mires tanto, entonces. ¿Estabais aquí cuando estalló la rebelión de Yarikawa? No. Nos fuimos antes, cuando éramos niños. ¿Os fuisteis con vuestros padres? Algo similar. Eso no suena bien. ¿Qué ha pasado? ¿Mongoles? Se fueron por aquí. ¿Dónde están? Oye, ¿dónde están? Ah, aquí. Venga. No quiero ver esto. Peores cosas vimos. Mas esto era casa. Tenía los mismos temores sobre volver a Omi. Pero uno debe afrontar su pasado. Nuestro hogar. Rodeado por el enemigo. Yarikawa está perdida. Yola, ¿dónde está esa entrada? ¿Ves el río? Cerca de las murallas. Si llegamos allí, me encargaré del resto. No podemos burlar a un ejército. ¿Y si encontramos la entrada? Si nos ven los mongoles, los sentenciaríamos a muerte. Taka, arriesgué la vida con tu metalúrgica. Ahora debes confiar en mí. Sí, mi señor. No veo forma alguna de llegar hasta el río. Habrá una forma. Vamos a ver. Investiguemos a ver. Las murallas no aguantarán contra tantos. Bahía Zanmo cayó. Yarikawa lo hará. Conozco a estas gentes. Preferirían la muerte a la esclavidad. Vale, a ver más cosas por ahí. Podríamos enfrentarnos a ellos. Moverlos de ahí. Por favor, no. Demasiado arriesgado. La entrada oculta estaba por allí, tras el árbol blanco. Ojalá no la hayan encontrado. Debemos atravesar el campamento. Ya en el agua. Debería ser sencillo encontrar la entrada sin ser vistos. ¿Ese es el plan? ¿Cruzar a Hurtadillas el mayor campamento mongol que haya visto y esperar que la entrada secreta que usamos de niños siga allí? No te alejes, Taka. Así será. Vamos. Y que haya arriesgado mi vida por volver a este agujero. Esto fue idea tuya. He de probar mi valía ante ti. Ganarme el pasaje fuera de la isla. A mí me cuesta. Menos flores de veneno. Eras muy joven para saber cómo eras. Yarikawa es mal sitio para una chica sin arroz que echarse a la boca. ¿Por eso os fuisteis? No. Nos metí en problemas. No fue culpa tuya. Este no lo va a contar. ¿Pero qué haces? ¿Le ve a asesinar? Coge y se pone a darle pegando. No es cierto. Menos mal que a ellos no lo peguen. Vale. Está tranquila la cosa. Vale. Tenemos que llegar hasta el árbol blanco, como os he dicho. A ver. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? No es una buena idea. Es un poco arriesgado, pero... A ver, a ver, a ver. El del caballo me la va a liar. A ver, ¿qué hace el del caballo? Date la vuelta, hombre. Se quedé mirando. Al final le pego un flechazo, eh. Eso. Mejor que vayamos por aquí. Que hay guardias, pues los eliminamos. Eh, eh, eh. Cuidado. Si me acerco a ese, me ven los otros. Por la tienda. Venga, venga. Cuidado. Vale, no me han visto. Por favor. No puedo más. Tú sigue allí hasta el río. Eso es. Cuidado. El caballo. Quieto. Ahí. ¿Ha visto? Cuidado, que viene uno. La va a liar. La va a liar. Ya me la he liado. Que no es lo mismo. Eh, y no tengo bombas de humo. Genial. Una pa' ti. Es que es tontería. Ya me la habían visto. Ya me he llevado. Digo, me lio. Me lia para los contogos. No tengo bombas de humo. Que aquí me vendrían muy bien. Vamos. Bueno. Después se fue idea tuya. He de probar mi valía ante tu tío. Ganarme el pasaje fuera de la isla. A mí me gustaba. Eras muy joven para saber cómo era. Ahí está el caballo. Que se me lo voy a quitar. Este me lo voy a quitar. Eso. Los metí en problemas. No fue culpa tuya. A ver. Vale. Eso es. Eso es. Perfecto. Cuidado. Ya está el del caballo otra vez. Una vista al cabrón. No es el del caballo. Es el que está ahí. Lo que pasa es que hay dos. Vamos a bordear por aquí un poco. Eso es. A ver. ¿Puedo pasar? Tómenme aquí. Preparados. Mi objetivo es ese del hacha. Pasa que justo está mirando el del caballo. Tengo que esperar que pase. A ver. Puedo tomarlo de un flechazo el del caballo. Pero claro. Ese que está ahí. Lo va a ver. Es que mejor que se dé la vuelta. Venga. Date la vuelta condenado. Vale. El arroz blanco. Tres con caballo ahí. Uh. A ver si por aquí puedo pasar. Muy pegadito. A ver si sin que me vea nadie. No puedo más. Tú sigue allí en hasta el río. Eso es. Solíamos cazar libeluras por aquí. Y hacíamos que pelear. Hacíamos como que una era un samurái de Yarikawa. Y la otra... Un samurái sigo. Y ese siempre perdía. Mmm. Interesante lección. Vale. Me ha dicho donde el árbol blanco. Ahí. A ver si los de los caballos no me ven. Que había dos o tres con caballos ahí. No. Esas paredes se han ido. Genial. Bajo la cascada. Perfecto. Aún sigue aquí. Y le están dando uso. Explica por qué han aguantado tanto. ¿Eh? ¿Qué era eso? Fuero. Cuando subamos, dejad que hable yo. Es tu tierra natal. ¿Quiénes sois? ¿Cómo entrasteis? Mi hermano y yo nacimos aquí. ¿Os vieron los mongoles? No. Mas estamos aquí para acabar con su asedio. Primero dime el nombre del samurái caído al que le has robado. No es un ladrón. Es el fantasma. ¿El fantasma? Os llevaré ante Uji Masa. Más precaución. Aquí vamos todos armados. ¡Avisa al gobernador! ¡Enseguida! Uji Masa. Ese era el nombre del hijo más joven del señor Yarikawa. Pero mi tío disolvió su clan cuando lo derrotó. Siguen dirigiendo el lugar. Extraoficialmente. Tu tío aplastó una rebelión. Y creó una generación de personas que odia al clan Simura. ¡Los mongoles cruzan el puente! Los tres, seguidme y no os alejéis. ¿Qué ocurre? Hay alboroto en la puerta. Nada bueno. ¡Es su líder! ¡Se disponen a atacar! Averigüemos qué quieren. Amarmen, gentes de Yarikawa. Soy Temuge, líder de estos guerreros. Aprendí vuestra lengua para poder ofreceros un futuro. Abrid las puertas antes de que hacemos la bandera negra y mostraremos gran piedad. Rehusad y conoceréis la miseria más horrible. Elegid un futuro, Yarikawa. Se marchan, vamos. Si se rinden, el señor Simura no obtendrá su ejército. No te preocupes, son demasiado testarizos. Si no lo hacen, será una carnicería. Necesitan a mi tío tanto como él a ellos. Unidos podemos repeler al invasor. Esta gente tiene malos recuerdos del señor Simura. Yarikawa necesita dejar de lado el pasado. Es fácil decirlo. Ujimasa sabe que estáis aquí. Y vosotros dos. Quiero hacerle una visita al espadero. Señor Sakai. Ujimasa Yarikawa. Jamás hubiera pensado que el sobrino del señor Simura era el fantasma. Tened cuidado. U os castigará como castigó a mi otrora gran familia. Por incitar una rebelión contra el Jitó. Eso fue hace años. Ahora tenemos problemas más graves. ¿Quién es? ¿Sierva vuestra? Yo nací aquí. ¿Mas asistís al clan Simura? No. Yo lucho por el señor Sakai. Por el fantasma. Podemos ayudar a levantar el asedio. A cambio, el señor Simura pide vuestro apoyo. Los mongoles desean conquistar las islas. Perderán el interés en nosotros. Y Yarikawa sobrevivirá. Como siempre. Podría habernos ido. Hablemos con Taka. Ujimasa es un necio. Se le puede convencer. Toda la isla arde. Y Yarikawa es la siguiente. Si eso no le convence. Nunca Taka la tienda del espadero. Estará por aquí. A ver, ¿me dejas hablar? Taka. ¿El espadero se acordaba? Shinsuke falleció. Ese es su hijo. ¿Cómo os fue? Ujimasa cree que sobrevivirán al asedio. El herrero dice que los mejores arqueros se fueron a luchar contra los mongoles, desobedeciendo a Ujimasa. Llevan días desaparecidos. Si los encontramos, tal vez nos ayuden a romper el cerco mongol y a ganarnos a estas gentes. Reunámonos en el viejo Yarikawa. Los buscaremos allí. Yarikawa verá cómo contraatacar. Su hijo conserva la roca. ¿La que usabas de martillo con tus espadas? Tenemos un puntito con opción dentro poco a otro. Pero veo que puedo hacer una mejora al equipo. Así que vamos por aquí. A ver qué tenemos. Armadura. ¿Qué os gustaría mejorar? Pues la armadura del clan Sakai. La que llevo. Última mejora. Ahí la tenéis. Nada y más fuerte. Mejora el daño cuerpo a cuerpo enorme. Aumenta la salud de una cantidad inmensa. Aumenta la racha de lances en dos. Al ganar un lance hay una posibilidad de 25% de autorizar a los enemigos cercanos. Gracias. Eso está muy bien. A ver. Altar de Osequios. Tenemos mejoras disponibles. Lo que no sé es dónde está aquí el altar. A ver, a ver, a ver. Vamos a comprar un aspecto para esta armadura, ¿vale? Tintes para armadura. Armadura del clan Sakai. Tiene una roja, blanca... O es tan color como dorado. A ver si carga. Se ha quedado ahí, ¿eh? Ajá. Está muy chula, ¿eh? Y la roja también mola, ¿eh? Me voy a comprar la dorada. Ahí está. Vale, en sombreros... No, no tengo. No puedo comprar nada. Conjuntos de espadas tampoco. Así que no tengo. Pero nada. De momento nada. A ver. El altar de Osequios... ¿Dónde está aquí? Vamos a buscarlo, ¿no? A ver. Por aquí andará. En el altar de algún sitio, ¿no? A ver. Vale. Pero yo no veo por ningún lado el altar. Estará la otra zona, seguramente. Ah, está ahí. Vale, vale. A ver qué nos han dejado aquí en el altar este. Coger. Cien de provisiones. Muy bien. Vale. Bueno, estamos aquí. A ver. Podemos seguir con la misión al cobarde Yarikawa. Venga. Pues esta. Lúnete con Yuna en el viejo Yarikawa. Doscientos setenta metros. Ahí está Yuna. Pero hasta que no lleguemos al punto. No sé si me van a dejar salir. ¿Por aquí? No. Me imagino que tendré que utilizar la entrada, ¿no? A ver. Cuero. Cuero. A ver, por aquí. La entrada, ¿dónde estaba? Por aquí. No. Sí. No, no. Era por aquí donde era la entrada. A ver. A ver. A ver. A ver. Espera un momento. A ver. Echamos un vistazo. Y... Me lío a flechazos con los mongoles y la lío parda o no. A ver qué pasa si va a ir pasando. Pues uno menos. Es lo que pasa. Hombre, mucho guardia no hay, ¿eh? Vale. El árbol blanco está ahí. La entrada... Es que no me deja acceder a la entrada. Pregunta. Baja, baja. Por aquí. Ah, bueno. Entonces... Y por aquí, entonces. Igual. Vale. A ver. Vamos a ir sin liarla. A ver. A ver, puedo acabar con ellos, pero... Se puede liar. Vamos a decir que luego les dé por atacar a ellos y la liamos. Recoger. Vale. Vale. Vale, por ahí no puedo subir. Hombre, si veo a algunos por ahí sueltos, le puedo meter una flechita, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. Como ese que está talando el árbol, por ejemplo. Atención, estás entrando. No hace nada. No hay nada. No hay nada. No me están diciendo que en el campamento ese mejor ni más arque. Vamos a ver. No es verdad. ¿Recuerdas al viejo pescador con seis dedos? No vivía en una de estas tasas. Yuna, ¿qué hace él aquí? Le dije que no viniese. Quería ayudar, señor Sakai. Quedarme en Yarikawa no servía de nada. Mejor inservible que muerto. Buscamos soldados desaparecidos. No estás preparado. Puedo aprender. Y no seré un estorbo. Bien. Pero ten cuidado. Y obedece a tu hermana. Sí, mi señor. ¿Algo de los arqueros? Los de aquí los vieron en esta zona. Nosotros no. Investiguemos. Vale. Alguien nos mató. Nosotros no. Fue con flechas. ¿Y dónde están ahora? Las sacaron. Para rehusarlas. Indicio de un experto. Vale. A ver por aquí. Mira, huellas. Huellas. Unos tres o cuatro hombres. ¿Sabéis a dónde fueron? Averiguémoslo. Veníamos aquí a atrapar grillos. Una vez a la semana. Sigamos las huellas. Y les entregrazábamos jaulitas de bambú. ¿Recuerdas por qué veníamos a coger grillos? No. Para alejarnos de madre. Cuando se enfadaba y buscaba a alguien a quien culpar. Aquí te mantenías ocupado. Eh. Ahí he visto algo. No. Vale. Las huellas siguen por aquí. Aquí. Un oso. Las huellas llevan a la casa. ¿No vivía un samurái aquí? Ganó un combate contra ese luchador de sumo itinerante. ¿Hola? ¿Y el oso? Creo que el oso. Eso es un oso, ¿no? Cuidado. Cuidado. Qué todo. Perfecto. Necesitaba pieles. Me ha venido genial. Sí, sí. Sí, pieles. Comprobemos la casa. Yo buscaré fuera. Vale. Registro la casa en busca de arqueros. ¿Qué es eso? Se fueron antes. El oso casi devora su comida. Tal vez por eso sigo vivo. No estaba hambriento. Puntas de flecha, cuerdas, piel para pegamento. Los arqueros estaban aquí. Jin, Taka. Tengo algo. Bomba de humo. Bomba de humo. Genial. A ver. Juna ha encontrado algo. ¿Dónde estás, Juna? ¿Dónde está? Ah, sí. Y vino. La leña aún sigue caliente. Los arqueros se alojaban en la casa. Estarán cerca. Sigamos las huellas, entonces. Busca cerca de la hoguera. ¿Qué huellas? Eh, me indica allí. Robaron barriles explosivos mongolés. Esta gente me agrada. Venga, sigamos. No estarán lejos. Ahí están. Subiendo la colina hacia el barranco. Están agachados por algo. Agachad las cabezas y no gritéis. Algo ocurre. Anda, mira. Un samurái. ¡Vivo! ¡Venid aquí! ¿Sois los arqueros de Yarekawa? Lo que queda de ellos. Los mongoles nos atraparon saqueando un campamento. Apenas logramos huir. ¿Y los demás? Capturados. Su rastro acaba aquí. Los liberaremos. Parecéis haber valeros solos. Mi nombre es Daikoku. Jin Sakai. Sakai, eh. Mientras no seáis un Shimura. Echemos un vistazo. Vale. A ver qué tenemos. Los mongoles se preparan para moverse. Va hacia una guarnición al otro lado del viejo Yarekawa. Ataquemos antes de que se vayan. A ver. Ahí están los arqueros. Con buena salud. Cuanto antes los liberemos. Sí, pero aquí hay un montón, eh. De mongoles. Mala idea lanzarse al ataque. Sabemos a dónde van. Podemos emboscarlos por el camino. El terreno no es bueno para eso. ¿En el viejo Yarekawa? Hay tejados a ambos lados del camino. Podemos usar los explosivos robados. Los encontrasteis, eh. Me gusta como pensáis. Bien. Movámonos antes que los mongoles. Los mongoles vienen hacia aquí. Taka, entra en una de las casas. No. Me quedo aquí fuera. También puedo luchar. Jin, díselo. Taka puede tomar sus decisiones. Lo vigilarás tú, pues. ¿Tienes miedo? No. No mucho. Un poco. Yuna jamás tiene miedo. Vos seguramente tampoco. Todos hay que no lo parece. Pero todos tenemos miedo alguna vez. Incluso Yuna. ¿Y vos? Sí. Cuando los mongoles capturaron a mi tío, temía perder a la familia que me quedaba. Así se siente tu hermana contigo. Sin ella, estaría muerto. Y yo también. Vale. Flechas. Ahí están. Dispararé a los barriles cuando estén cerca. Señor Sakai. No estoy listo. Puedes hacerlo, Taka. Toma tu miedo. Y úsalo. Sí, mi señor. Venga, que pasen. Ahora, mi señor. Aún no. Vamos a tenerla. Ya están bastante cerca. ¿No? ¡Sin piedad! Venga, por ellos. Si queréis luchar, luchemos. ¡Aplastadlos! Vale, genial. Te pones en el medio, tío. Me estoy quemando, tío. Le he pegado un flechazo. Pómalo. Eso es. Venga, a ver. Respecto. Sigamos. Siguiente. Venga, afuera. Vamos afuera. Ven aquí, ven aquí. ¡Venga, afuera. ¡Venga, afuera! ¡Venga! ¡Venga, afuera! Más, por aquí Ya Bueno, parece que los hemos salvado, ¿no? Aún no le he pegado yo un flechazo de fuego Y salía ardiendo, tío Buen trabajo, Daikoku Volved a la fortaleza de Yarikawa Sin demora Sé que sois un Sakai Mas no mencionasteis ser el fantasma ¿Contaremos con vos contra el asedio? Si Uji Masa la acepta Me aseguraré de ello Las historias son ciertas No vi a nadie luchar como vos Taka, ve con Daikoku Tengo que hablar con Jin Nos veremos en casa ¡Lo hicimos! Taka podría haber muerto, Jin Lo vi caer Está bien Actuó a la perfección No debería haberle dejado Yuna Sé que quieres protegerlo Pero lo estás coartando Taka no es un guerrero Pero lo será No conoces a mi hermano como yo No podrás defenderlo siempre Yo decidiré por Taka Tú, ocúpate de tu familia Tengo que volver Tenemos que acabar con el asedio Nos veremos allí Nos veremos allí Muy bien El fantasma de Yarikawa Vamos a ver Mantén options Vale Recluta a la gente de Yarikawa Para formar un ejército Bueno Vamos a ponernos los puntos Lo primero En técnicas de fantasma A ver Armas de fantasma Polvo explosivo Bomba de humo Dice Recupera algo de salud Con los vapores De la bomba de humo Esto está bastante bien Vale Acorta la reutilización De concentración Un 30% Vale Vamos a coger el de la bomba de humo Que me gusta mucho Perfecto Muy bien Bueno chicos Pues buen punto Para dejar el capítulo de hoy La próxima misión La tenemos aquí El fantasma de Yarikawa Pero eso ya en el próximo capítulo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Y ya sabéis Y ya sabéis No Bien No